¡Qué bien! ¡Penalty! 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 ¡Ay no! ¡Más no! ¡Dámelo si querés! Tiene 87 de finalización ¡Esa mierda! ¡Nunca falla! ¿Cómo es que se llama el jugador que está jugando en Bucaramanga? ¿Que era el Junior? ¡Javier! ¡Ay! ¡Javier se parece inestrosa pero más blanquito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay no! ¡Mal parió, güey! ¡Sí, literal! ¡Se regaló bien! ¡Ahora lo sentí! ¡Ya es la curva! ¡Es el que yo tengo, Marita! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Hue puta! ¡Y nos están presionando duro a Ranz! ¡Hue puta! ¡Están presionando! ¡Están presionando! ¡Ven con todo! ¡Voy! ¡Sí, mejor práctico! ¡Sí, pero mejor porque encontramos espacio rápido! ¡Corre! ¡Carlo, ven! ¡Ay! ¡Hue! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Me está allí! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Buen! le iba a pedir que te la paga mi cara si tiene y que buena que buena Javier que buena que buena Carlos buena dale Javier yo dale dale se la llevo puesta espérate 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 ahora vamos a la de la raya ahora te puedo meter damela también tiene los muñecos muy desarrollados esta gente que espectacular como marca Javier es increíble que bien buena no buena 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 buenísima buena buena a Javier primero al muñeco de Javier ah hijo de puta ah hijo de puta ah para el muñeco tuyo ahí el central y para mi no estaba mirando arriba iba solo el otro que bien que bien esa no sale de ahí hijo de puta de ahí hijo de puta que se toca por ejemplo a ver a ver a ver claro no alcance a cerrarlo uff pudimos pudimos que buena 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 carlos anda metiendo desde el punto carlos que buena que buena que buena que buena excelente 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 buena que linda ¡Ay, qué demora! ¡Qué demora, cariño! ¡Qué demora, cariño! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos ganando! ¡No jodas! ¡Vende una! ¡Qué buena! ¡Ahí está la otra! ¡Qué buena! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mentira, huevón! ¡Qué mentira! ¡Me quiero salir, huevón! ¡¿Cómo?! ¡No, maldita! ¡Leon iba a decir a lo que había hecho, huevón! ¡Qué locura, huevón! Debe de estar cagada de la risa de los manes, huevón Debe de estar cagada de la risa de los manes, huevón ¡Qué grosería, parce! ¡Qué grosero, huevón! No, la que nos hicieron estos días es ese... Me gustaría sentarme a ver los partidos esos de FIFA profesional De los que juegan esta mierda de profesional A ver si pasa esas cosas, bueno, a ver qué dicen No, no creo, a ellos le dan el juego sin Handicam Y también las mierdas ¡Ah, puta! ¡Qué belleza, mano! Deberíamos vendérnoslo así, así tengo que pagar más Sí, marica, total, huevón ¡Qué honorrea! De eso de que sepa uno que si perdió fue por malo No por nada más Es que lo que yo siempre he dicho, man Es que te gane porque el otro juega más ¡Gracias! ... ... ... ¡Qué bueno! ¡Va solo! ¡Llegates! ¡Uy! ¡Mamica! Llegué con lo que pude Antes lo pudiste dar Ay me traje aquí Vale, vale, vale Llama como de muchachos No pasa nada atrás Dale vos ayuda yo Esperen Qué buena Ay La tienen pichita Qué buena roya Le partió la cadera Amagarle el pase A ver cómo salen Carlos Ay por qué Está bien, está bien Está bien, está perfecto Buena gol Qué golazo Buena Buena Buenísima El helicóptero Bueno, vamos a empezar, no nos confiemos ¿Hasta qué hora van a jugar muchachos? Ustedes disculpen la pregunta Yo tambor Yo tambor Ay dios mio santo Ustedes que están jugando que yo no vaya a trabajar ¿Cierto? Ya Buena, 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 buena Qué lindo Ay Ay Buena Hicimos gol todos, marica Buena Hicimos Inestrosa El papá de Inestrosa se comió a la mujer de Higuaín y salió un muñeco de David, huevón ¿Salió qué? El muñeco de David Sí, verdad Marica Higuaín jugó calvo, huevón Higuaín jugó calvo, huevón Higuaín jugó calvo, se veía igualito Ay, qué linda hice ahí, huevo ¡Rilachi! La dejá la pasada, qué manera La haría muy bacana, huevón Habíamos tres ahí, bajan la pasada, qué pasa Ya no Están jugando mucho gallo, huevón Higuaín 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 Que higuaín 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 ¡Vuelve! ¡Fueño! ¡Fueño, güey! ¡Fueño, Galvero! Uy, marido, la he mandado ya! Hehehehe Que bueno, ¿eh? ¡Que bueno! Estabas haciendo interceptaciones, ¿no? Javier también Le interceptó la rodilla Qué bien, hola, por Dios Marcando excelente servicio Toma Se quedó quieto Celebrémosle, celebrémosle, tipo de puta todo Se quedó quieto El mío se quedó parado ahí Ay, damariga Buenísimo Se quedó parado No leen X Más, él le va a otro y lo celebramos hasta la mitad, hueón, todo Se fue ¿Qué? ¿Toni? ¿No te importaba ni el dolor? Buena Quien Tiene Gui... ... ... Takahashi Patat Puta ¿Que? Pad También el Jesucristo ¿Qué? Jajaja Ok Jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo avanza así! Roger, a vos salió puta falta gorra ay no puede ser regalado si nos hacen un gol nos salimos y eso mira a la raya no si ayer se saco a los 3 a hacerle un globito a hacerle un globito ha hecho un globito estos muñecos antes levantan el balón ese man se va ese man tiene amarilla no que lo va a echar perdiendo hay que pescado jajajaja la metida mira que si hacen globitos Bueno muchachos Nos van a jugar a bando Tienen desarrollar los equipos Tienen La 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 la